Pero ¿qué pasa Otakus de la Historia? Este vídeo es la parte 3 del vídeo de la Segunda Guerra Mundial y tengo que anunciar también una cosa que anuncié en el Discord que es que voy a dejar de subir vídeos al canal de Matiuska Hardware Esto lo hago porque ya no hay nada interesante que comentar y no me gusta ya hablar de hardware y prefiero dedicarme solo a lo que me gusta, la historia Así además subo vídeo más a menudo y porque me dedico solo a este canal Bueno, nada más comentar eso Y también que os unáis al servidor de Discord, que hago muchos anuncios importantes como ese Por favor unidos, está en la descripción siempre Y también ver los directos de Twitch, que ya tengo 10 seguidores Venga, venga, ir a verlos, ir a verlos Os dejo con este vídeo, espero que lo disfrutes Recordatorio de lo último que pasó, Estados Unidos está en guerra con Japón y Alemania Nazi le declararon la guerra a Estados Unidos Con esto Alemania firma su sentencia de muerte definitiva Mira que es tonto La derrota es solo cuestión de tiempo Una batalla neval empieza a librarse en el Pacífico En el Atlántico la batalla se venía librando desde el principio de la guerra En este escenario los U-Boot alemanes, los submarinos más avanzados Hunden una cantidad enorme de barcos aliados, la mayoría barcos de abastecimiento Para evitar la masacre el papel de la inteligencia aliada fue clave Concretamente con el descubrimiento por parte de los británicos Y el desciframiento de la máquina de ligma usada por los nazis Algunos expertos indican que la guerra se acortó dos años por este motivo En el Pacífico, en 1942, los americanos consiguen vengarse de Pearl Harbor Seis meses después, concretamente el 7 de junio de 1942 En la batalla de Midway, un duro revés para los japoneses Donde pierden cuatro portaaviones La situación se había empezado a invertir En Europa, Churchill aprueba bombardeos masivos sobre la población civil alemana Mientras en el norte de África, las tropas alemanas de Rommel Los Africa Corps y las italianas ganan algunas campañas Pero son derrotadas en las batallas del Alamein, en Egipto, el 6 de noviembre de 1942 Que marcan un cambio de rumbo en la guerra A casa Los nazis no consiguen llegar al canal de Suez Y con ello el plan de ir a por las reservas de petróleo del Oriente Medio se desvanece Los nazis y italianos son finalmente limpiados en África Tras ser derrotados por británicos y estadounidenses en la campaña de Túnez El 13 de marzo de 1943 Aunque al principio Erwin Rommel, un general muy listo Tuvo varias grandes victorias en ofensivas estratégicas La más importante, la de la batalla del Paso de Caserín En la que tanques ingleses y americanos fueron destrozados Los Africa Corps Les dieron una paliza Pero una paliza Los alemanes también planean conquistar los campos petrolíferos del Cáucaso Es entonces cuando Hitler decía dividir sus fuerzas e ir a por Stalingrado Con el objetivo de desestarle un golpe moral a Stalin Pues era la ciudad que llevaba su nombre A la jugada por parte del Führer Aunque los alemanes conquistan buena parte del Cáucaso Sus tropas acaban retirándose Ya que su mirada estaba fija en Stalingrado El 23 de agosto de 1942 Comienza la batalla más sangrienta de la historia Que dejará más de 2 millones de bajas La de Stalingrado El 2 de febrero de 1943 Los nazis se rinden tras la larga batalla de Stalingrado La grave derrota de la Alemania nazi Y sus aliados en esta ciudad Fue el verdadero punto de inflexión Gracias a la poderosa Y fue decisiva en los resultados finales de la guerra A partir de aquí Los alemanes ceden constantemente terreno a los rusos El 5 de julio de 1943 Por una ofensiva alemana Planeada por Hitler Comienza la batalla de Kursk La mayor batalla de tantas de la historia Que se acabaría llamando la tumba del nazismo Y acaba el 23 de agosto Por un contraataque soviético Con otra derrota humillante Por los nazis Para los nazis Le salió mala aventura Ese mismo mes Los aliados Bombardean Roma Lo que provoca Gran desmotivación En los italianos Estaban convencidos De que los aliados Nunca bombardearían La ciudad santa Además saben Que están perdiendo la guerra Terminarían por renegar De sus antiguos aliados Y unirse a los aliados Remando un amnisticio secreto En Sicilia El 3 de septiembre de 1943 Mussolini es arrestado El 26 de julio de 1943 En un intento De evitar la invasión De la Italia continental Pues la isla de Sicilia Estaba en manos aliadas Duro para los alemanes Los italianos Les han traicionado El 4 de junio de 1944 Tropas estadounidenses Llegaron a Roma Y la liberaron El 6 de junio de ese año Un enorme contingente De tropas aliadas Compuesto por más de 150.000 soldados estadounidenses Británicos y canadienses Desembarcó en las playas De Normandía En Francia En la llamada Operación Overlord En tres playas En la de Utah En la de Omaha Y en la de Juno Siendo estas Las playas más importantes A esto se le conoció Como el día de Antes les hicieron creer A los nazis Que desembarcarían en Calais Otra playa de Francia Montando un auténtico teatro De aviones y tanques De goma Falsos Y bombardeando previamente Esa playa Bardeándola de verdad Los alemanes Que ya retrocedían Por el este Empiezan a retroceder Por el oeste El engaño ese Les salió muy bien Por cierto Se la comieron con patatas Los nazis Bueno voy a dejar Por aquí ya el vídeo Espero que os haya gustado Voy a hacer como dije Cuatro partes Esta es la tercera Bueno espero que os guste Más este formato De vídeos de 5 minutos Y no de 10 Creo que voy a Subir otro vídeo Con el Juntando las cuatro partes Para que la gente Que lo quiera poner Completo Que lo tenga ya Uno de una Que solo juntar Los cuatro vídeos Y ya está Y bueno nada Espero que os haya gustado El vídeo Si ha sido así Darle like Comentar en la caja De comentarios Suscribiros Activar la campanita Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!